¡Hey! Muy buenas a todos, yo soy Creston y hoy os traigo un vídeo de trucos de movilidad en Warzone con los que jugaremos todos mejor una vez los pongamos en práctica y una vez los sepamos hacer. Ya traje tres de estos movimientos en un vídeo hace mucho tiempo y bueno, desde aquellas pues hemos subido 4.000 suscriptores, así que supongo que hay 4.000 suscriptores que no han visto esa guía y además que esta guía la voy a traer mucho más completa con muchos nuevos movimientos, incluso cosas que he aprendido recientemente. Este tipo de vídeos, de guías, de tutoriales son los que más me gusta hacer a la vez que son los que más me cuesta hacer porque son los que más tiempo lleva hacer, así que os pido que llenéis esto a likes, a manos arriba para apoyar este vídeo y que sigamos trayendo más trucos porque hay trucos en rotaciones, trucos para saltar en equipo, bueno hay muchos trucos que hay que ir aprendiendo y hay que ir sabiendo todos pues para jugar mejor a Call of Duty Warzone. Y ya para empezar con la guía lo primero que vamos a hacer es irnos a opciones, movimiento y activar el sprint automático como estáis viendo en pantalla. Esto pues yo antes no lo recomendaba pero sí que me di cuenta de que es muy recomendable llevarlo porque va a hacer que muchos de los movimientos sean mucho más fáciles de hacer y yo pues generalmente no uso esto porque hay veces que no me interesa sprintar pero sí que es bueno llevarlo si lo que quieres es mejorar en movimiento y movilidad para no agotar ni el dedo del mando ni el dedo del teclado, del shift del teclado. Y ya para seguir os voy a decir que vais a tener unos marcadores abajo que indican el nombre de movimiento por si alguno ya lo conocéis para ir pasándoos a la zona que no conozcáis o a la zona que más os interese del vídeo. Existen esos marcadores que ayudan mucho a que os guiéis rápido por el vídeo. Como primer movimiento hay que traer el que hay que traer que es el más básico, el más necesario y el que más nos ayuda que es el slide cancel. Para hacer el slide cancel tenemos dos formas. El slide cancel básicamente es correr, agacharse, rasear, levantarse muy rápido y así volver a tener sprintático cargado y volver a sprintar todo el tiempo. Esto genera que te ayuda en muchas situaciones por ejemplo cuando estás escapando de nube pues es una situación de la que el slide cancel es la manera más rápida de moverse o en general en todas las rotaciones. Usa el slide cancel para rotar lo más rápido posible si no hay vehículos y también pues para rushear en casas y demás pues para correr detrás de alguien pues también suele ser efectivo o para esquivar las balas. O sea, el slide cancel va a ser muy básico porque va a ser el sistema de movilidad que utilices en casi todo momento en las partidas de Warzone. Como os decía existen dos formas de hacerlo. La primera la que yo uso es pulsar en el teclado shift, es printar en mando para los que uséis mando, luego pulsar dos veces la C, agacharse y luego pulsar el espacio muy muy rápido. Lo que tiene este sistema de hacer el slide cancel es que a medida que lo practicas llega a ser incluso pues más fácil o práctico que el otro porque estás usando pues en el caso del teclado dos dedos diferentes y en el caso del mando pues es rotar un dedo. A fin de cuentas la única cosa mala que tiene este slide cancel es que como veréis en mis gameplays a veces de repente pues lo acabo mal, lo he hecho mal en timing y de repente pues salto en vez de levantarme ¿no? Porque una de las Cs no me las pilló el juego o porque me choqué con un objeto mientras lo hacía. Entonces de repente pues sin querer salto en una situación pues en la que no quería saltar como por ejemplo hacer un slide cancel justo antes de llegar a una barandilla. O sea, eso es criminal porque yo hago el slide cancel, lo acabo en la barandilla y si lo he hecho mal de timing de repente lo que hago es saltar la barandilla hacia adelante. Y es algo que pasa, es algo que nos puede pasar a todos pero bueno que es uno de los dos sistemas de hacerlo. El otro sistema es mucho más fácil pero a la vez también es más rudimentario digamos en el sentido de que tú cuando haces el primer tipo de slide cancel pues después cuando te levantas pulsas espacio otra vez ya estás haciendo bunny jump y generalmente pues salen mejor las cadenas de movimiento pero, los combos de movimiento, pero este slide cancel es el que yo recomiendo a cualquier persona que empieza que es sprint ático y pulsar tres veces la hace muy rápido. Esto va a generar pues que rasees menos tiempo pero va a generar que hagas siempre bien el slide cancel y no tengas ningún problema en hacerlo. En pantalla estaréis viendo como el slide cancel se puede aplicar en combate, es decir, el slide cancel ya te sitúa bien en combate porque haces una serie de movimientos de me agacho, me levanto, me agacho, me levanto un poquito extraños y que generan que tu oponente pues te pueda apuntar mal. Estaréis viendo que para entrar pues por una puerta o entrar a un ángulo que tú tienes muerto pues es una muy buena manera de entrar y que sí, es uno de los movimientos más básicos pero es muy efectivo a la hora pues de escaparse o a la hora de incluso pushear una situación. El segundo movimiento que os quiero traer y que también traje en aquel vídeo es el bunny jump. Para hacer el bunny jump sencillamente es correr y saltar. El caso es que luego puedes hacer el doble bunny jump que es correr y saltar y justo en el timing preciso en el que impactas con el suelo volver a saltar. Esto genera una especie de movimiento muy extraño a la hora de que tu rival te vea y esto genera que tú pues puedas estarle disparando a tu oponente y con trucos que os diremos más adelante como trackear al pecho o al abdomen inicialmente para luego dependiendo del movimiento del oponente, bueno lo diríamos más adelante pero con determinados trucos el bunny jump asegura headshots que también es muy bueno mientras que a tu oponente le asegura balas a tus canillas, a tus rodillas. Para hacer solo un bunny jump se puede hacer en estático, es decir puedes salir pegando un salto. Para hacer doble bunny jump sí que ya debes de ir con sprint ático, ya debes ir corriendo, saltar y cuando impactas justo en el suelo volver a saltar. Y para hacer triple bunny jump, es decir hacer tres saltos que dices tú a veces coño este tío salta como un mono delante mía, ¿por qué hace esto? Pues eso lo hace porque tú le vas a fallar mucho a armar balas y él a la hora de apuntar como sabe que está haciendo eso no va a tener una mayor dificultad y al final él te va a trackear más balas a ti que tú a él. Entonces es mejor que hagas tú el triple bunny jump y no tu oponente. Para hacer el triple bunny jump tal vez es uno de los movimientos que a mí más me cueste unas veces me sale, otras veces no. Existe un timing perfecto, es decir tú tienes que saltar una vez de lado y cuando impactas con el suelo volverá a saltar mientras ya estás disparando. Una cosa muy importante para que salga el doble bunny jump es que no lo hagas preapuntando es decir si tú estás ya apuntando solo te va a salir a lo sumo un doble bunny jump es decir tú saltas y cuando saltas el primer salto es cuando ya apuntas y ahí cuando impactas con el suelo y estás disparando ya saltas otra vez y cuando vuelves a impactar con el suelo y estás disparando ya saltarías ese tercer salto que es la clave de hacer el bunny jump más épico, legendario, histórico o lo que quieras. Y ahora vamos con el tercer movimiento que a la vez es uno de los más fáciles y es muy efectivo en el o bajo, poco efectivo cuanto mejores son tus oponentes. Y este movimiento es el dropshot, es decir cuando tú vas corriendo lo único que tienes que hacer es tan pronto veo a mi oponente a una distancia cercana tirar el cuerpo a tierra. En PC se hace con el control, en consola no sé con qué tecla se hace pero básicamente es eso tirarse al suelo y disparar a tu oponente. Mucha gente en el chat, en Twitch dice que es mi especialidad, es decir cuando yo mato a gente con dropshot dicen bueno aquí está la especialidad de Crestontag porque además tengo muy bien medido y le doy en la cabeza. Pero básicamente es que no hago el dropshot en sí solo, o sea no hago el dropshot, nunca hago el dropshot solo porque es que no tiene función hacer el dropshot solo porque además o sea puede ser que abatas a uno pero si hay otra segunda persona en la melee, en la batalla pues va a estar muy jodido porque tienes que volverte a levantar y la movilidad pues cuando te tiras a tierra y te levantas pues es un poco más lento el jugador y te vende bastante. Entonces básicamente, bueno lo estaréis viendo en imágenes porque me puse a grabar contra bots estos movimientos pues básicamente el movimiento mío estrella, el movimiento que a mí me funciona tanto es bonny jump into dropshot, pero solo un bonny jump. Es decir, yo cuando le aparezco como oponente le hago bonny jump, entonces el oponente puede esperarse que haga un doble bonny jump o que me quede ahí estático o lo que sea y entonces yo lo que hago es saltarle y agacharme cuerpo a tierra del todo. Entonces el ángulo, su mira, lo que tiene que hacer para seguirme es básicamente un recorrido muy largo para una distancia muy corta. Por eso me funciona tanto el dropshot, no porque haga un dropshot en sí sino porque hago bonny jump into dropshot. A fin de cuentas aquí llevamos seis movimientos y hay un par de trucos más que os quiero explicar. Básicamente si tú vas a hacer estos movimientos llegará el momento en el que todos tus oponentes también los hagan porque todos aprendemos y todos tenemos una ruta de aprendizaje y además cuanto más mejores, mejores son tus oponentes y más posibilidades hay de que esto lo hagan tus oponentes. Pero yo recomiendo una cosa para todos aquellos jugadores que no sean de un nivel superlativo que puedan apuntar siempre a la cabeza, que siempre le han traqueado la cabeza. Cuando tú buscas el pecho de tu oponente y de repente estás apuntándole a las piernas el mejor recurso ya no es ni mover el ratón porque si mueves el ratón puedes llegar a fallar. El mejor recurso en ese caso es saltar porque cuando tú saltes vas a empezar a traquearle abdomen, pecho, cabeza. Y al final le vas a hacer el headshot que es lo más importante, que tú le metas los headshots antes que el a ti. Y viceversa, cuando tú intentes traquear al pecho a tu oponente y empieces con la mira por encima de su cabeza pues tienes otro recurso en ese momento que es o hacer dropshot o agacharse y automáticamente tu mira va a ir bajando sin tener que controlar el retroceso y entonces le vas a hacer cabeza, pecho y abdomen haciéndole primero un headshot que eso te va a poner muy delante en ese combate. Digamos que con el tiempo lo que yo he aprendido es que para que mis oponentes no me ganen con sus movimientos, con sus bunny jumps y toda esta pesca, pues yo lo que tengo que hacer es primero traquear pecho, es primero buscar el pecho y después según el movimiento que él esté haciendo en ese momento pues yo voy a hacer una cosa u otra. Es decir, si él está haciendo bunny jump delante mía lo más probable es que yo lo que haga sea un dropshot y diréis, coño, pero si te quedas estático mientras él está saltando. Sí, porque él cuando está saltando su mira va a tender a ir hacia arriba y sin embargo yo si hago el dropshot voy a estar pues en teoría fuera de rango de esos disparos y voy a poder traquearle mientras él hace el boom. Y por ejemplo si mi oponente me hace un dropshot delante mía yo básicamente lo que intentaré será hacer un slide cancel, un deslizarme y intentar traquearle cabeza mientras hago eso porque sé que con el bunny jump voy a tener bastantes problemas a la hora de que muchas balas me van a pasar por encima de él. También deciros que en Call of Duty la movilidad es de lo más importante, es uno de los juegos que explota más las físicas y que explota más la movilidad y sobre todo en Warzone. Entonces esto parece Mortal Kombat, es decir, aquí cuantos más movimientos en cadenes más ventaja vas a tener. Si tú entras en una pelea como un slide cancel y después haces un bunny jump y luego haces un dropshot y luego te piras con un slide cancel pues al final a tu oponente lo estás bloqueando porque tu cuerpo delante de él está subiendo, bajando, moviéndose a la izquierda, volviendo a subir y esto te va a dar ventaja. Entonces lo más importante de todo esto no es que aprendáis un movimiento en sí sino que vayáis aprendiendo todos los movimientos y los pongáis todos a sumar entre sí uno tras de otro y entonces vas a tener ventaja. La mejor manera que yo he encontrado para practicar estos movimientos es en el multijugador, ponerse contra los bots y calentar un ratito contra ellos pero vosotros buscad otro método, yo que sé, iros a botín antes de jugar el Battle Royale o algo así para vosotros entrar en caliente con todos estos movimientos. Sobre todo para que a ti te salgan bien estos movimientos lo que tienes que hacerlos es ensayarlos muchas veces, trillones de veces porque cuanto más los ensayes más vas a conseguir ser preciso con ellos y más vas a explotar tú una combinación. Es decir, tu combinación va a ser Bunny Jump y tu Drop Shot o tu combinación va a ser hacer un Drop Shot y como te levantas muy rápido o como sabes levantarte muy rápido, un Bunny Jump después y después un Slide Cancel y cosas así. Vais a notar vosotros que vais a tener vuestras propias setups de movimiento que os van a hacer ser mucho mejores jugadores de lo que a día de hoy sois. Me he acordado mientras editaba el vídeo de una cosa y entonces hago esta interrupción para explicaros un pequeño truquito para todos los que vengáis, sobre todo de otros shooters. Cuando venís de otros shooters que son más realistas Tarkov, PUBG o otros shooters en general os vais a tender a cometer un error muy típico que hay que cuando juegas a Call of Duty que es siempre apuntar antes de disparar. Es decir, en el resto de shooters la cadera pues no funciona muy bien pero aquí en Call of Duty la cadera es muy clave. Así que básicamente aquí el tip es que siempre disparéis que empieces a disparar desde la cadera y le des a apuntar y sigas disparando y viceversa que dispares apuntando y que cuando cambies a cadera sigas disparando. Siempre, siempre, siempre disparad porque la movilidad en Call of Duty te permite estar disparando mientras cambias a cadera, mientras apoyas el arma, mientras quitas el arma todo el tiempo. Es muy básico esto pero es que mucha gente no lo hace compañeros míos que juegan conmigo no lo hacen y es muy, muy rentable estar todo el tiempo disparando. Y el último tip de movimiento que os quería dar es el tip de las coberturas. Las coberturas en Warzone están diseñadas de una manera muy perra es decir, están puestas a alturas en las que muchas veces se te ve solo la cabeza o a que muchas veces justo no lo ves por un píxel a tu oponente porque te falta medio centímetro para poderlo ver. Esto que a priori puede parecer una desventaja porque puede ser que tu oponente te esté viendo justo el píxel de la cabeza o lo que sea no es ningún tipo de desventaja. El caso es que el juego te exige una pericia para explotar eso y la pericia para explotar esa cobertura es hacer jump scopes es decir, es de hacer jump shots o jump scopes. Es básicamente que cuando tú estás detrás de esa cobertura y tu oponente esté del otro lado pues lo que tienes que estar haciendo es saltar, moviéndote y disparar. ¿Por qué? Porque tu oponente va a estar buscando píxel de cabeza, headshot y eso es donde entra el problema. Tu oponente te va a querer matar con ese headshot. Si tú estás jampeando, si tú estás saltando delante de él básicamente pues te dará alguna bala al pecho o básicamente no te dará ninguna y básicamente te aprovecharás tú, te beneficiarás de esta cobertura. Es muy importante que hagáis eso cuando tenéis las coberturas no que intentéis salir estáticamente. Siempre que intentéis salir estáticamente asomando la cabecita corréis el riesgo de que os impacte un headshot a la cabeza de un sniper y os reviente. Es al igual que cuando sales por una puerta poquito a poco es un movimiento de bot es un movimiento de vale, me está saliendo un tío por la puerta poco a poco yo estoy al píxel de la puerta yo le voy a ganar porque tengo el píxel ganado. Así que con todos estos tips de movimiento espero que mejoréis mucho que disfrutéis mucho más el juego y que sobre todo entendáis cuando hay un jugador delante vuestra que parece un mono saltando ese jugador básicamente está haciendo movimientos para tener toda la ventaja contra ti no es que esté saltando por saltar está saltando por tener toda la ventaja si queréis que traigamos más guías guías de cómo rushear en equipo guías de cómo rotar en partida y demás puedes llenar estos likes activar la campanita suscribirse y sobre todo comentar de hecho podéis dejarme en la caja de comentarios más movimientos porque los hay que creáis que sean indispensables de enseñar para toda la gente muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 chao